¿Qué es la nutrición avanzada en las etapas de la vida? ¿Qué es la nutrición avanzada en las etapas de la vida? ¿Qué es la nutrición avanzada en las etapas de la vida? ¿Qué es la nutrición avanzada en las etapas de la vida? Eso es lo que queremos en Hacking de Francia, que cada una de las etapas vivan con plenitud sus años, sus diferentes actividades y precisamente a eso se enfocan los esquemas especializados en la noche de hoy. Nuestros chiquitines siempre nos cuestionamos qué es lo que pasa con nuestros niños. La trascendencia en salud de nuestros niños empieza desde el proceso gestacional, desde que la mamita está embarazada o yo diría antes de esa gestación, cuando empieza a programarse un embarazo y es consciente de que debe consumir ácido fólico, hierro y calcio por su bienestar y por el bienestar de este niño. Desde ahí es que nosotros debemos ocuparnos de la nutrición, o sea que si queremos hacer verdadera medicina preventiva a nuestros chicos, nos ocupamos de la embarazada. De la embarazada que debe hacerlo una programación consciente de su nutrición previa a la gestación y por supuesto durante la misma ser muy consciente de que su alimentación va a repercutir directamente el desarrollo del sistema nervioso, sistema inmunológico, osteomuscular de este chiquitín. Pero la realidad es que cuando ya los tenemos, cuando ya estos chiquitos empiezan a crecer, son tres las prioridades en los infantes. Uno, que se optimice en todas las etapas de los 0 a los 24 meses, de los 2 años a los 5 años, de los 5 a los 10 años y de los 10 años a los 14. Ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos acerca de qué es lo más relevante para nuestros niños. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a el soporte nutricional y por supuesto cómo vamos a apoyar su crecimiento y desarrollo? Permítame un momento por favor. Muy bien, otra de las prioridades son las defensas. Nuestros chicos están en el proceso de maduración inmunológica. Están haciendo reconocimiento de los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Y a través de esos contactos con los diferentes agentes infecciosos es que empieza a estructurar el grupo de proteínas que se vuelven de respuesta inmunológica y las células, que son los neucocitos, empiezan también a formar grupos específicos de acuerdo a la gente en que se pone en contacto el niño. Entonces hay un grupo que son los responsables de los virus, en el caso del subgrupo de los neucocitos son los linfocitos. El grupo para las bacterias son los neutrófilos, los ceosinófilos se van a encargar de la respuesta a las infecciones parasitarias y los monocitos y vasófilos en hongos y otros subtipos bacterianos. Entonces nos ocupamos también de nuestros chicos, cómo proveer, cómo darle o suministrarle micronutrientes, elementos esenciales para poder hacer una maduración idónea de su sistema de defensas. Por último y no menos importante, los cuadros de anemia que son de gran relevancia en la etapa del desarrollo inicial del ser humano. Cuando somos recién nacidos estamos abastecidos por los glóbulos rojos de nuestra madre. Ellos se conservan en nuestra circulación hasta el tercer mes de vida, o sea, nos ayudan bastante tiempo. A partir del tercer mes ya empezamos nosotros a generar un grupo de glóbulos rojos maduros eficientes en el transporte de oxígeno y por eso es que es tan importante empezar a manejar el concepto de aporte de hierro, complejo B, ácido fólico, que tiene que ver precisamente con la idoneidad del glóbulo rojo. Porque siempre que hablamos de anemia lo vinculamos exactamente con hierro, pero resulta que hay muchos micronutrientes que son fundamentales para la viabilidad y la normalidad del glóbulo rojo. Los otros subgrupos de nutrientes que tienen que ver con anemia son el complejo B, el hierro y por supuesto el ácido fólico que es fundamental en la síntesis de estas células hematopoyéticas. Entonces estas son nuestras prioridades, así vamos a manejar a nuestros chicos desde la óptica del crecimiento y desarrollo, cómo potenciamos la respuesta inmunológica y por supuesto cómo tenemos una suplementación especializada para mantener adecuados los niveles de complejo B, de ácido fólico, hierro y con esto prevenir cuadros de anemia. En nuestros chicos vamos a plantear estos tres esquemas. El pediatroquín, que es una esencia mineral, maneja todo el concepto de aporte de intermediarios de minerales, específicamente el calcio, que tiene que ver con la dinámica ósea, muscular, ligamentaria y con el crecimiento. El forzaquín, que es el aporte de meganutrientes, aminoácidos, antioxidantes, complejo B, micronutrientes fundamentales como el calcio y el hierro, que tiene que ver con el crecimiento, con la prevención de la anemia y el obiococcinum, que es el recurso para actividad inmunológica de reserva. Entendamos el concepto evolutivo en nuestros chiquitines. ¿Qué es lo que pasa con el crecimiento? En el proceso de crecimiento maduran y crecen y además especializan las diferentes células de nuestro cuerpo. Unas van para la piel, otras van para los huesos, otras van para los músculos, cerebros, sistema cardiovascular, en fin. En el proceso de crecimiento hay una diferenciación celular y hay una hipercaptabilidad de nutrientes. Es por esto que los niños se observan en algunas regiones del país, tal vez a través de la televisión, que no tienen un adecuado aporte de nutrientes, se reduce su talla, se reduce el peso, su desarrollo cognitivo, son vulnerables a las infecciones. El crecimiento no es simplemente ver un niño alto. Esto es importante interpretarlo de manera adecuada. El crecimiento es la diferenciación celular de cada una de las células que le permite precisamente implementar masa muscular, estatura, pero que está vinculado estrechamente con el concepto desarrollo. Esta ya es la diferenciación, la especialización de cada una de las células, las que están en sistema nervioso, las que están en el sistema cardiovascular, potencias inmunológicas, las que tienen que ver con piel. Ahí es donde se acoplan estos dos conceptos, crecimiento pondoestatural y desarrollo fisiológico general. Para esto es fundamental contar con todos los nutrientes esenciales. Los seres humanos estamos constituidos 60% agua, 20% proteínas, y ojo con este 20%, porque cuando hablamos de proteínas creemos que es solo músculo, y resulta que las proteínas son hormonas, el sistema de defensas tiene que ver con piel, con cabello, con uñas, todo lo estructural del ser humano y la intermediación hormonal e inmunológica, que es básica para la supervivencia. Tenemos un 10 a 12% de carbohidratos simples y lípidos y unos micronutrientes trazas que son fundamentales. El hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, el manganeso, el cromo, el cobalto, tienen que ver con la función celular. Sin esos minerales no sería posible que la célula intercambiara funcionalmente con otro tipo de células. El sistema inmunológico está comunicado con el sistema circulatorio, a su vez el sistema circulatorio está conectado con el sistema nervioso y así. Esta interacción, esta dinámica constante de las células la permiten los micronutrientes. Son ellos los que hacen las conexiones, mantienen comunicados los diferentes órganos y sistemas y optimizan la función orgánica global. Este precisamente es el concepto crecimiento y desarrollo. No creamos que porque vemos el niño gordito o muy alto, generalmente está bien nutrido, tiene que estar no solo alto y gordito o más bien de peso adecuado para su estatura, sino que sea un chico activo, que le guste jugar, un chico feliz, un chico con integridad de su piel. Todo esto constituye el concepto integral de crecimiento y desarrollo. Muchos padres, y lo digo porque lo vivo en la consulta, por lo menos yo veo un chico diario, mi consulta predomina por supuesto el adulto, sobre todo entre 40 y 70 años, es la población que más atiendo, pero uno por lo menos el día ve un niño. Y los papitos o los cuidadores están obsesionados con el crecimiento. Bueno, ¿cómo está la talla? ¿Cómo está el peso con respecto a su edad? ¿Cómo va este chiquitín? Quiero decirles que por supuesto vamos a hacer una propuesta. Esta esencia mineral que es el pediatroquín, cubre las expectativas de optimización de respuesta tiroidea, vamos a trabajar en hueso, en cómo redireccionar las calorías hacia el sistema osteomuscular para optimizar la estatura, pero siempre tiene que ir de la mano el desarrollo cognitivo, el desarrollo inmunológico y de los otros órganos y sistemas. La estatura y el peso son un reflejo del crecimiento y la adaptabilidad celular, pero cuando vemos una respuesta general de todo lo que integra ese desarrollo en el niño, de sus habilidades cognitivas, de que también se defiende de virus, bacterias, todo esto hace parte precisamente del desarrollo integral. Iniciemos entonces para los que quieren trabajar en estatura, para los que quieren mejorar el crecimiento de la masa muscular o del sistema óseo, aquí está este concepto de minerales fundamentales para la dinámica del hueso, para que sea más captador, tanto de calcio, magnesio, manganeso y zinc, y que también se optimicen los requerimientos energéticos fundamentales para el sistema osteoarticular. Estas son las tres propuestas de calcio. En esencias florales, siempre las calcáreas han sido la estrategia para optimizar la respuesta a nivel óseo y articular. Barium carbónicum, calcio carbónicum, calcio fosfóricum, tienen que ver precisamente con esa dinámica de captación mineral constante que se da en el hueso. En el hueso, de los seis meses, casi hasta los seis años, existe en los extremos una estructura que se llama diáfisis ósea. La diáfisis ósea es un espacio cartilaginoso en donde hay gran actividad vascular, nerviosa, inmunológica y también proteica. En esa diáfisis ósea es donde actúan precisamente estos minerales, el barium carbónicum, la varita carbónica, el calcium carbónicum y el calcium fosfóricum. Ahí es donde se optimiza la dinámica de recambio proteico y mineral. Ahí es donde actúa el pediatroquín, optimizando esta respuesta de crecimiento óseo, de mayor captación de nutrientes y por supuesto de un desarrollo sostenido de los osteoblastos, que son las células constitucionales. Muy bien, de nuevo hacemos pruebas de audio, Sarita. Sarita, por favor me confirmas que tengamos adecuada recepción de audio. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por la confirmación. Entonces, esta es la esencia mineral fundamental para el crecimiento de los niños, para optimizar el desarrollo óseo, para promover la síntesis proteica a nivel muscular, ligamentario y tendinoso y por supuesto optimizar el proceso de desarrollo también a nivel celular global. Muy bien, muchas gracias. La dosis del pediatroquín en chicos a partir del año de edad. Hay niños que tal vez tengan condiciones específicas, hipoxia perinatal, retraso del crecimiento intrauterino, en fin, cuando existen condiciones específicas podemos utilizar esta esencia a partir del sexto mes de vida. De lo contrario, cuando queremos trabajar de manera preventiva y mejorar su condición de crecimiento y desarrollo, la sugerimos a partir del año de edad, cuatro aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Este es el pediatroquín, tres interacciones de minerales, trabajando todos por optimizar el intercambio, no solo mineral, sino proteico y celular a nivel de la diáfisis ósea, optimizando el crecimiento. El iodon como mineral cofactor de la función tiroidea fundamental para mantener la dinámica energética celular y por supuesto el crecimiento y desarrollo en los chiquitines. Pediatroquín, cuatro aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Ahora hablemos de otro aspecto fundamental en nuestros niños y es su dinámica inmunológica. ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos sean más fuertes? Para que no sean tan vulnerables a infecciones virales, bacterianas, parasitarias. ¿Cómo generamos una respuesta de adaptación óptima en esas proteínas inmunológicas que son las que hacen reconocimiento? Que son las que finalmente cuando el chico se expone, llama a las células responsables de las defensas y son las que promueven una adaptación y una memoria inmunológica. En nuestros chicos no solo debemos ocuparnos de que no le dé el moquito, que no le dé el cuadro febril, que no le dé el cuadro de infección aguda, sino evitar sus complicaciones. Actualmente tenemos niños que inician cuadros virales, se complica con una sinusitis, les baja una bronquitis, rápidamente hacen una neumonía y no estoy hablando de las dos infecciones que han sido tan famosas en el curso del 2018, que ha sido el H1N1, la influenza. Actualmente chiquitines, con infecciones que inician, entre comillas, suave, sin ningún tipo de complicación, ya a los 7, 14 días hacen neumonías, continúan con la tos, con la fiebre y así hacen manifiesto su complicación. De eso se trata, promover una dinámica de actividad inmunológica, de protección, de optimizar la respuesta de memoria inmunológica. Por eso nuestra propuesta es una vacuna homeopática, es el homeococcinum. El homeococcinum aporta cuatro intermediarios inmunológicos. Por eso, este es un recurso canadiense, Hacking de Francia lo importa, de Laboratorios Homeolab de Canadá. La garantía con los canadienses es que es un isopático de tipificación, o sea, que trabaja de manera selectiva sobre las cuatro vías inmunológicas, las vías de respuesta aguda, las vías de fase crónica y, por supuesto, de memoria inmunológica. ¿Y cómo lo hace esta vacuna homeopática homeococcinum? Primero, se extrae esta estrategia homeopática de un reservorio de respuesta inmunológica, que son los ganglios del hígado del corazón del pato anas barbarie. De ahí se extraen cuatro reservas inmunológicas, o cuatro intermediarios inmunológicos, que son las citoquinas, los pirógenos, que son los de adaptación térmica para eliminar bacterias y virus, los interferones, que son los que llaman células como las natural killer, que son las que intermedian una respuesta de las células inmunológicas maduras, y el factor de necrosis tumoral alfa, que también optimiza la dinámica de respuesta de los linfocitos, de los macrófagos y todas las líneas inmunológicas. Por eso se le reconoce a esta vacuna oral contra los virus más frecuentes de la vía aérea y digestiva como un adaptógeno inmunológico. No podemos decir que el homeococcinum solo es para la gripa, no. El homeococcinum tiene selectividad para protección de mucosas. Aumenta la inmunoglobulina A en la conjuntiva, en la nariz, en la faringe, en la mucosa bronquial, en la mucosa intestinal y renal. Genera mayor respuesta de adaptación mediada por leucocitos, que son el grupo grande del sistema inmunológico, que a su vez se divide en linfocitos, en neutrófilos, monocitos, vasófilos y eosinófilos, que son los que hacen la respuesta de adaptación en las alergias y, por supuesto, también en infecciones parasitarias. Esta respuesta de adaptación inmunológica, el homeococcinum, la logra gracias a la activación del interferón gamma, que a su vez se asocia con una proteína, que es indispensable para los chicos, que es la interleuquina 6. Esta alianza entre el interferón gamma y la interleuquina 6 es lo que hace que el niño tenga una primera experiencia viral, pero que después se construya una memoria lo suficientemente eficiente para que cuando el niño se ponga en contacto, ya haga una respuesta rápida de adaptación inmunológica y no se complique esta gripa. La resuelva en menos de 72 horas, sin quedar con tos residual, sin inflamación bronquial ni ninguna otra complicación. Esto es promover el fortalecimiento inmunológico. Aumentamos la dinámica de respuesta proteica, optimizamos el recuento de leucocitos y esto es lo que finalmente se refleja en la fortaleza inmunológica de los chicos. El homeococcinum, la vacuna oral para la gripa, la sugerimos. Viene en frascos con microglóbulos la dosis ideal para hacer prevención. Recuerden que nosotros podemos trabajar con la homeopatía de manera preventiva. Los chicos que van a entrar a la escuela o los chicos que van a ir a un sitio y cambiar de clima. Los niños que tienen alguna vulnerabilidad particular, son chicos con antecedentes de rinitis alérgica, de hiperreactividad bronquial o asma. En estos niños podemos utilizar el homeococcinum de manera preventiva, el contenido completo de un frasco con microglóbulos, ponérselo en la boquita, decirle que la diluya en la boca y se suministra un frasco completo diario durante 12 días. Ese es el esquema vacunal de prevención frente a cuadros virales, tanto respiratorios, intestinales como urinarios, aunque la urinaria es más de bacterias, pero hacemos una protección selectiva en otros subtipos de agentes infecciosos como los hongos y los parásitos. Ese es el homeococcinum, una vacuna oral homeopática contra la gripe que genera una respuesta de adaptación inmunológica, de memoria inmunológica. En los niños que ya están enfermos, en los niños que ya presentan rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, dolor de garganta, tos, en estos niños ya sugerimos una dosis mucho más grande. En este sería el caso de suministrar un frasco completo con microglóbulos diluidos en la boca cada 12 horas por 12 días. El esquema de los 12 días no sólo van a resolver los síntomas que esté presentando el paciente, sino que también va a generar o construir la memoria inmunológica que es necesaria en los chiquitines. Homeococcinum, una estrategia, es una alianza estratégica entre Hacking de Francia, Laboratorios Homeolab de Canadá y la propuesta de vacuna oral para niños y adultos, sólo que en esta etapa, en esta fase de la vida sí quise ocuparme de cómo hacer protección selectiva basándome en la memoria inmunológica. Terminamos con nuestros chicos con una propuesta de supernutrición, una propuesta que aporta aminoácidos esenciales. Esenciales quiere decir que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlos y debemos consumirlo porque de eso depende la función química cerebral, de eso depende la función tiroidea, también la función glandular general en el caso de las chiquitinas, de los ovarios, de los chiquitines, los testículos, la piel, en fin, estos aminoácidos esenciales son fundamentales para la construcción de proteínas y la interacción de hormonas y sustancias químicas en sistema de defensas y sistema nervioso. También esta estrategia forzaquín como supernutriente aporta elementos básicos para dinámica celular optimizada como el hierro, el calcio, el zinc, el cobalto, el germanio, el cromo, que son fundamentales para que funcionen todas las células minerales, son los cofactores de acción de todas las células de nuestro organismo. Además antioxidantes, vamos a hablar de recursos que son fundamentales para la supervivencia celular gracias a la disminución en la exposición de radicales libres. Vamos a ver cada una de las estrategias. Presentamos dos estrategias en forma liofilizada, que es el chontaduro y el borojó. La liofilización, para los que por primera vez escuchan este concepto, es el aislamiento del principio activo fundamental. Cuando el chontaduro se presenta liofilizado, el borojó liofilizado, se le han extraído los aminoácidos, las vitaminas, los antioxidantes y es lo que lo hace a este porzaquín particularmente eficiente. Trabaja con gran contundencia en sistema nervioso, en sistema inmunológico, en masa muscular, en respuesta energética y por supuesto en los niños aportando estos super nutrientes fundamentales. Empecemos con un elemento de adaptación celular, de respuesta antioxidante y por supuesto aportante de ácidos fundamentales para la dinámica celular y es el acai berry. El acai berry no sólo tiene un alto contenido de vitamina C o ácido ascórbico, sino también de bioflavonoides cítricos, de carotenoides antioxidantes fundamentales para la optimización de la función hepática, cardiovascular y cerebral, proantocianidinas oligoméricas que son sustancias antioxidativas que protegen todas las células, que tienen afinidad en sistema nervioso, tiene afinidad en sistema cardiovascular, tiene afinidad en sistema inmunológico, pero digamos que la dinámica de las proantocianidinas oligoméricas es en todo el organismo. Ácido glutámico, ácido aspártico como intermediario de síntesis de nuevas células, ácido ascórbico, la vitamina C que aumenta la vitamina, la inmunoglobulina A en mucosas, los carotenoides como antioxidantes y los carbohidratos simples de la acai berry como elementos de nutrición base. En niños, ¿desde qué edad? Muy bien, Yarime, gracias por la participación. En chiquitines podemos utilizarlo a partir del año de edad. Más adelante vamos a hablar de otros elementos. Yo sé que ustedes me van a preguntar qué pasó, pero entonces lo importante es que aquí vamos a tener un soporte nutricional con aminoácidos, con micronutrientes y con antioxidantes fundamentales. A partir del año de edad podemos utilizar una cucharadita dulcera en horas de la mañana. A partir de los 5 años ya una cucharita un poco más grande que correspondan a 2.5 centímetros y a partir de los 10 años ya podemos optimizar la dosis en adultos, que sería la base de más o menos 5 a 7.5 centímetros diarios. La señora Karen nos pregunta, ¿el forzaquín ayuda a subir de peso? En niños sí, en niños sí porque los niños son un reservorio de nutrientes. En el adulto joven, cuando lo veamos, este se vuelve más de dinámica de masa muscular porque aporta los aminoácidos esenciales para construcción de proteína muscular, pero en el niño sí. En el niño por eso lo proponemos como un súper nutriente para crecimiento, para desarrollo, para prevenir la anemia y por supuesto para optimizar el peso. Muchos de estos nutrientes, sobre todo el ácido glutámico, el ácido aspartico que presenta el acai berry, estos que presenta el liofilizado del chontaduro, aminoácidos esenciales y grasas o insaturadas, aumentan la reserva de nutrientes fundamentales, de proteínas, de carbohidratos, de límpidos y de minerales que son fundamentales no sólo para aumentar de peso, sino también para optimizar el consumo de alimentos, para aumentar el apetito y con esto aumentar también la dinámica nutricional. El segundo componente, como ya lo venía describiendo, es el liofilizado de chontaduro. Nos encanta este concepto nutricional porque no sólo nos da garantías de alta concentración de hierro, de calcio, de fósforo y de carotenoides que son fundamentales en la nutrición, sino también, como los advertía en el tema de estímulo de apetito, grasas poliinsaturadas y aminoácidos esenciales. Esta estrategia forzaquín va a estar en las tres etapas, va a estar en los chiquitines, en los adultos jóvenes y en los adultos mayores, en cada uno con un propósito, pero quiero, como voy a explicarlo muy bien aquí en los niños, de pronto en los adultos jóvenes y en el adulto mayor, voy a decir el elemento puntual que nos ayuda en esta etapa, en los niños intervienen todos los nutrientes, el azaiberry, el chontaduro, el borojó, la malta, el guaraná, todos estos están generando una dinámica nutricional positiva para el niño, para el adulto joven y el adulto mayor. En el caso del liofilizado del chontaduro, alta carga de micronutrientes fundamentales para el crecimiento, desarrollo, optimización inmunológica y nutrición neurológica en los chiquitines. La malta, me encanta este concepto, el concepto de la malta es un gran aportante de aminoácidos intermediarios, los aminoácidos intermediarios son los que tienen que ver con cerebro, con ovarios, con testículos, con tiroides, con páncreas, esos son lisina y ácido glutámico, tiene un extraordinario contenido esta malta de ácido fólico que es fundamental en los niños para el desarrollo neuronal, para su actividad cognitiva, vitaminas del complejo B que tienen que ver con apetito, con peso, crecimiento, hierro y calcio en una alta cantidad. Este es el tercer nutriente. El cuarto nutriente es el borojó, de este forzaquín, podemos destacar en el borojó el alto contenido de arginina y aspartato. Vamos a destacar en el adulto joven y el adulto mayor estos potenciales nutricionales del borojó porque tienen que ver con sexualidad, tienen que ver con vasodilatación a nivel genital, tienen que ver con síntesis espermática, pero en los chiquitines no, porque los chiquitines aún no han evolucionado su parte endocrina, aún sus ovarios y los testículos son hiporreactivos, entonces aquí no van a actuar, no van a actuar desde esa perspectiva sexual, pero sí van a actuar en la parte de crecimiento, desarrollo de masa muscular, la l-arginina y el aspartato tienen que ver con desarrollo de masa muscular, con alto contenido proteico y esto es lo que vamos a destacar del borojó en nuestros chicos. Además, como reitero, todos los componentes del forzaquín, vitaminas del complejo B, las más importantes, vitamina B1, otiamina, vitamina B6, piridoxina y vitamina B12, que es la cianocobalamina, que son fundamentales para el desarrollo inmunológico, neuronal y óseo en el caso de los chiquitines. Por último, el guaraná, que sería un dinamizante de la actividad energética, estos elementos, sobre todo este elemento que se utiliza como energizante y dinamizador sexual en el adulto joven y en el adulto mayor, pues quiero expresarles que podemos utilizarlo con toda tranquilidad en los niños y en las, también en pacientes hipertensos, porque el contenido de cafeína es mínimo. Nos hemos tomado el trabajo de que la concentración esté alrededor del 0.14%, o sea que no está contraindicado en hipertensos, no está contraindicado en niños, podemos suministrarlo con toda tranquilidad. Más, hace poco escuché un comentario y es que somos un país cafetero y de verdad los niños están recibiendo cafés de muy chiquitos y nos ocupamos de la concentración de cafeína, pero en un suplemento debíamos tenerlo en cuenta, sobre todo sé que nos están acompañando asesores de tiendas, de farmacia y cuando lo vean el guaraná en la jalea, muchos papás que ya han leído dicen, pero cómo así que guaraná para los niños. Ustedes con toda tranquilidad pueden advertirle al padre que tiene menos de 0.14% de cafeína, no va a aumentar la actividad física, ni les va a dar hiperactividad, ni va a dar respuesta cardiovascular. Con toda tranquilidad pueden destacar la teobromina, que es uno de los elementos dinamizantes de la actividad del adenín trifosfato, que es la energía celular. Con esto mejoramos respuesta, adaptación a nivel cerebral, mayor concentración, memoria y rendimiento físico y mental, por supuesto. Este es el guaraná, integrado también en el concepto forzaquín, que trae todos estos conceptos, trae el concepto del borojo, la malta, el chontaduro, el acai berry y se vuelve un recurso de meganutrición para actividad inmunológica, cerebral y física. Muy bien, nos dice la señora Johanna Flores. Doctora, buenas noches, forzaquín lo puede consumir una persona diabética siempre y cuando el paciente con diabetes esté bien controlado, que no sea un paciente insulino dependiente. Los pacientes que se aplican insulina son pacientes que no tienen un adecuado control de su glicemia, entonces no corremos el riesgo. Todos son frutos, el acai, el chontaduro, entonces hay glucosa y hay que declararla en la etiqueta, por supuesto, la glucosa es el carbohidrato simple que más expresan estos frutos y por más de que se quieran aislar solo los micronutrientes, pues hay trazas de glucosa, por eso se declara y en pacientes en insulino dependientes o con mal control, no recomendamos, pero si es un paciente que consume metformina, que se está cuidando con la nutrición, que es un paciente bien controlado con diabetes, lo puede utilizar sin ningún tipo de contraindicación. Estas son las estrategias para nuestros chiquitines, pediatroquín, esencia mineral para optimización de desarrollo pondoestatural, también crecimiento y desarrollo, yo diría, con solo optimizar tiroides con este mineral y iodo, trabajamos en varios órganos y sistemas, la estrategia de activación inmunológica, de reservorio inmunológico, el homeococcinum, recuerden ustedes, de manera preventiva, un frasco con microglóbulos en la boquita, diluido, diario por 12 días, como vacuna, o en paciente sintomático, un frasco con microglóbulos cada 12 horas por 12 días. En el caso de supernutrientes con hierro, complejo B, ácido fólico, aminoácidos y antioxidantes, el forzaquín, a partir del año de edad, una cucharita pequeñita, un centímetro cúbico hasta los 5 años, en horas de la mañana, de 5 a 10 años, 2.5 centímetros cúbicos, que es una cucharadita ya más como de postre, y de 10 años en adelante, una cucharadita sopera que corresponde a 5 centímetros cúbicos en horas de la mañana. ¿Alguna inquietud con estas estrategias para los chiquitines? No. Sarita, quiero que por favor verifiquemos audio nuevamente. Muchas gracias. Para iniciar, el segundo concepto de nutrición, esquema de nutrición avanzada para los adultos jóvenes, en donde nos vamos a concentrar en optimizar la respuesta de memoria, juicio, raciocinio, todo lo que tiene que ver precisamente con intelecto, y por supuesto apoyar en el proceso de nutrición, en la dinámica sexual óptima, porque no creamos que las distorsiones sexuales solo son de los adultos mayores. Estas también se observan con mucha frecuencia, tanto en la mujer como en el varón, en etapas tempranas. Muchas gracias por el reporte de la señora Sara Sánchez. Gracias. Aquí en esta etapa de los adultos jóvenes tenemos mucho que ver con rendimiento laboral, tenemos que ver con fatiga, con fibromialgia, con trastornos del sueño, ya sea por sobrecarga laboral, por el estrés, en fin, hay una sumatoria de factores que les resta energía mental, que les resta agilidad mental, que también en estas etapas queremos ser como superhéroes, rendir en la casa, rendir en el trabajo, hacer deporte, entonces tenemos mucha exigencia nutricional, pero con la salvedad de que no se quiere aumentar de peso, entonces para eso precisamente manejamos el concepto de nutrición. Bueno, señor Julián, sí, acabo de explicar precisamente el forzaquín para diabéticos, siempre y cuando estén controlados lo podemos utilizar. Si se inyecta insulina no sería un suplemento ideal para este tipo de pacientes. Entonces, en el adulto también viene cómo mejorar memoria, atención, percepción, bueno, todo lo que tiene que ver con esa dinámica intelectual, cómo se optimiza esa respuesta y por supuesto cómo se da más energía, más reacción tanto del sistema nervioso como de todo el cuerpo y por supuesto los otros componentes, masa muscular, inmunológica y adaptación orgánica. Aquí nuevamente el primer nutriente sería el forzaquín, lo acabé de explicar, es el liofilizado de chortaduro, de borojo, nutrientes estandarizados del acai berry, de la malta, que entran a jugar un papel fundamental en el aporte de ácido fólico, de complejo B, de hierro, de calcio, fundamental para masa muscular, para actividad cerebral y energizantes como el guaraná, que dan mayor carga de energía a nivel neuronal y con esto se optimiza memoria, ayudamos a que haya más atención, mayor receptividad y por último, el borjo que quiero destacar ya en el adulto joven, tanto mujer como varón, que tiene una carga importante de arginina y de ácido aspartico y ácido glutámico que son intermediarios en la síntesis de hormonas. En el varón sí que se benefician con estos aminoácidos esenciales porque el testículo los utiliza para la síntesis espermática, los testículos a través de la síntesis espermática aumentan los niveles de testosterona y en el varón la testosterona no sólo tiene que ver con sexualidad, en el varón la testosterona tiene que ver con memoria, con concentración, la testosterona tiene que ver con energía, con masa muscular, entonces aquí es un nutriente un poco más integral en todo lo que tiene que ver con dinámica mental y por supuesto con adaptación física. Aporta todos los aminoácidos que ven ustedes en este grupo de alimentos, en el grupo de las carnes, en el grupo de los lácteos, en el grupo de las leguminosas, cubre todas las expectativas. Los aminoácidos lo aportan el chontaduro, el boropó, la malta, los intermediarios de aminoácidos también que aporta el azaiberry y nos ayuda por supuesto el guaraná con la dinámica de la teobromina, el porcentaje aunque poco de la cafeína para regular esa respuesta al ATP y todo lo que es el concepto de adaptación a nivel de la masa muscular. Me encanta este concepto sobre todo en el paciente que quiere empezar una rutina de ejercicio, de pronto está muy agotado, está muy lleno de situaciones tanto mentales como físicas, pues aquí tenemos este recurso como un aportante de micronutrientes y también de aminoácidos esenciales para construcción de masa muscular y adaptación neurológica. Forzaquín para los que hacen ejercicio, para los que trabajan, para los que estudian y trabajan, para los que estudian, trabajan, tienen familia y hacen ejercicio, este es un meganutriente. Lo reitero, lo utilizado de chontaduro, leofilizado de borojó, el extracto de guaraná, teobromina, cafeína, antioxidantes, el extracto de azaiberry con proantocianilinas oligoméricas, hierro, calcio, carotenoides, glucosa que es parte del extracto de estos frutos, extracto de malta que es rica en complejo B, en ácido fólico y también aminoácidos esenciales. En el adulto recomendamos una cucharada, una cucharada en horas de la mañana, puede ser complementando el desayuno, mezcladito con el jugo, directamente en la boca y va a generar una respuesta de adaptación mental y física, sobre todo de resistencia física, mucho mejor. En la parte de fatiga, quiero destacar un tema que se está observando con mucha frecuencia en el adulto joven, es el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, los trastornos del sueño, todos estos tienen que ver precisamente con agotamiento neuroquímico. Hay una deficiencia en la producción de acetilcolina, hay una supresión en la síntesis de dopamina, hay una caída significativa por el estrés, por las horas prolongadas de trabajo en las endorfinas y esto lleva a baja productividad, lleva a alteraciones de la memoria, alteraciones en la concentración. Por eso es muy importante optimizar esta dinámica química cerebral. Es importantísimo que constantemente se estén aportando intermediarios como fosfolípidos para que el cerebro tenga cómo trabajar. Si nosotros no le aportamos fosfolípidos, ácido fólico, vitaminas de complejo B, el cerebro no tiene el material. Miren, si nosotros, más con la estructura nutricional que estamos aportando en la actualidad, que tiene una carga altísima de grasas saturadas y de proteínas, pero poco de micronutrientes y carbohidratos simples y grasas poliinsaturadas, pues este cerebro generalmente entra en déficit. Por eso tanta fatiga, trastornos del sueño, fibromialgia, entre otros. Nos interesa optimizar la nutrición de la neurona, aumentarle el aporte precisamente de estos elementos nutricionales y también es fundamental cómo mejoramos la conexión entre las neuronas. La conexión entre las neuronas es lo que garantiza una optimización en la respuesta intelectual. Las conexiones neuronales son las que tienen que ver con la inteligencia, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la productividad, con la percepción, en fin, son las que tienen que ver con todo. Además, son las que comunican lo que pasa en el sistema nervioso central y también lo que tiene que ver con sistema nervioso periférico. Por eso, nos concentramos en aportar nutrientes. El segundo nutriente para el adulto joven es el nutricervoquina. Tres fosfolípidos fundamentales para aumentar la cantidad de acetilcolina, que es el químico de la inteligencia, que es el químico de la concentración. Tres fosfolipolina, inositol y serina, que son fundamentales para esa dinámica neuronal que fácilmente pasan la barrera natoencefálica y construyen una dinámica nutricional positiva en las neuronas. Los polifenoles de la uva, que es el vitis minífera o los activos del vitis minífera, actualmente no solo están referenciados como unos extraordinarios antioxidantes, sino que también se destacan por su potencial intermediario en la síntesis de sustancias químicas como acetilcolina, dopamina, serotonina, entre otros. O sea, que no solo brindan capacidad intelectual, sino también bienestar. Este es el vitis minífera como otro de los nutrientes incluidos en el concepto nutricervoquina. Vitamina C, ácido pantoténico, cromo y L-carnitina también constituyen estos supernutrientes para el sistema nervioso. El nutricervoquina, en el adulto joven, sugerimos una cápsula tres veces al día. Con esto mejoramos memoria, concentración, productividad, rendimiento físico y mental y hacemos, digamos, de alguna forma un aporte en cuadros complicados como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, trastornos del sueño, entre otros. Por último, quiero, en el caso de los adultos jóvenes, referenciar el tema de la sexualidad. La sexualidad no solo debe ocuparles a los que ya tienen disfunción eréctil o eyaculación precoz. La sexualidad es algo de plenitud, es algo que se vive en pareja, que tenemos que vivirla tanto hombres como mujeres y vivirla plenitud. No es simplemente el coito y pare de contar, no. Se trata de cómo funciona adecuadamente el ovario y esto permite que haya un adecuado ciclo de excitación, que haya respuesta orgásmica, que haya lubricación, que no se genere dolor durante el coito. En el caso del varón, que haya respuesta vascular genital, una consecuente erección, una dinámica de testosterona positiva en el testículo y en la circulación. En fin, cómo optimizamos esa respuesta, tanto en el varón como en la mujer. Y empecemos ocupándonos de las damitas. En este caso presentamos una esencia floral, Damianax Fuego, que tiene seis conceptos de esencias florales que tiene tres enfoques. El primero trabaja sobre la dinámica hormonal, tanto en la hipófisis como en el ovario. Dos conceptos para manejar las hormonas femeninas que tienen que ver con el placer y la lubricación. El acnus castus y la sinisifuga. Estos trabajan en hipófisis y ovarios y optimizan la respuesta de los estrógenos para mayor adaptación sexual. Segundo, tenemos un elemento que mejora el flujo sanguíneo hacia los genitales. Esto le da con la posibilidad a la dama mayor lubricación, mayor elasticidad genital y mayor respuesta de excitabilidad, que es fundamental. Epimedium saginatum y el yoinde, que trabajan sobre respuesta vascular genital. Por último, la experiencia sexual también tiene que ver con placer, con placer previo y placer actual, que se vive precisamente en sistema nervioso. Y esto tiene que ver con energía sexual. La energía sexual precisamente la aportan la damiana y el panax ginseng. Estos dos conceptos van a traer una remembranza positiva y feliz de lo que fueron las experiencias sexuales y también va a aumentar la respuesta en el momento de la relación sexual. Damiana y el panax ginseng dan la fuerza sexual, sinisifuga y acnus castus regulan la respuesta hormonal, el yoinde y el epimedium saginatum aumentan la circulación genital para aumentar la lubricación, la elasticidad y la excitabilidad. Damianax fuego, cuatro aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Se debe hacer un esquema durante ocho, doce semanas, o sea, tres meses, es lo ideal. No es una opción para antes de la relación sexual. Es un tratamiento sostenido para mejorar la adaptación a la respuesta sexual. Ahora los varones. Recuerden ustedes que el tema de disfunción sexual es en todas las etapas, en el adulto joven, en el adulto mayor. Tiene que ver con erección, tiene que ver con eyaculación y por supuesto tiene que ver con genitales, con testosterona y con circulación. Si desde edades tempranas se está sufriendo de hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, esto que genera disfunciones circulatorias, por supuesto también la respuesta sexual va a verse alterada. El estrés, la angustia, la represión, la frustración también tiene que ver con disfunciones sexuales. Por eso trabajamos con una esencia que es muy profunda. La esencia para un vital energy no solo trabaja en regulación hormonal, no solo trabaja en placer, sino también en genitalidad y respuesta mental de adaptación al placer. El primero, el acnus castus, trabaja en la hipófisis aumentando la hormona luteinizante que aumenta la dinámica testicular hormonal. La damiana, que es la turnera difusa, tiene que ver con experiencia sexual y mejor adaptación al placer. El pino silvestre optimiza la circulación genital, mejora el flujo sanguíneo hacia el pene, hacia los testículos, esto también da mayor respuesta eréctil. Y finalmente el vitis minífera también mejora oxigenación, restaura los mecanismos antioxidativos y esto tiene que ver precisamente con la dinámica de erección, con erección sostenida, prolongada y, por supuesto, el disfrute sexual. Barón vital energy también es un tratamiento sostenido, cuatro aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Se espera una respuesta entre las primeras cuatro semanas, pero lo ideal es que el tratamiento se lleve a cabo durante tres meses. Nos preguntan, ¿en eyaculación precoz cómo funciona el barón vital? En el barón, en la eyaculación precoz es muy importante tener en cuenta que generalmente hay una experiencia negativa previa, ya sea en la infancia, algún trauma particular, en la adolescencia, en las primeras experiencias sexuales o un carácter emocional de baja autoestima, de frustración, que puede estar llevando a esa eyaculación precoz. Entonces, manejar integralmente el concepto de eyaculación precoz es mi sugerencia. Yo siempre hago una estrategia conjunta, el kit neutraneuraquín, que tiene el ansiojón, el rescate y el somioquín, me ayudan mucho en mejorar esta adaptación emocional en la respuesta eréctil y eyaculatoria. Y el barón vital energy, mejorando la circulación y la respuesta hormonal, también a prolongar estos ciclos de eyaculación. En eyaculación precoz, esta sería la estrategia. Kit neutraneuraquín y el barón vital energy. Muy bien, estos serían los esquemas para el adulto joven. Recuerden, el forzaquín como súper nutriente, aminoácidos, minerales y antioxidantes. En el caso de nutrición cerebral, para la fatiga, los trastornos del sueño, rendimiento mental, el nutricervoquín, postativilcerina, polifenoles de la uva, L-carnitina, antioxidantes. Y, finalmente, la sexualidad para la mujer, damianax fuego. Y para el varón, el varón vital energy. Las dos son esencias florales, cuatro aspersiones debajo de la lengua, antes de cada comida. Finalizamos con el grupo de los adultos mayores. Nuestra propuesta va enfocada en optimizar la memoria, sobre todo, aprendizaje y percepción. Optimizar estos dos elementos fundamentales dentro de la estructura intelectual. Vitalidad, fortalecer el sistema cardiovascular, inmunológico y nervioso. Y longevidad, que tiene que ver con lo que previamente he mencionado. Que tiene que ver con intelecto, que tiene que ver con sistema de defensas y que tiene que ver con adaptación cardiovascular. Lo que nos ocupa es que nuestra sociedad necesita adultos mayores sanos, autónomos, activos y felices. Esa es la propuesta. Cuando nosotros hablamos de nutrición de memoria, optimizar la vitalidad y la longevidad, es precisamente para conseguir este propósito. Para que sean adultos mayores de mayor adaptación, que no tengan ningún tipo de dependencia, que estén activos mental y físicamente, y, por supuesto, felices. Los adultos mayores generan una respuesta o una dinámica, digamos, de sistema nervioso inmunológico, siempre y cuando su sistema cardiovascular y su balance nutricional sea positivo. Por eso, trabajamos en tres conceptos. Trabajamos en la parte mental con el nutricervoquine, que lo veíamos en el adulto joven, el porzaquine como aportante de aminoácidos y de elementos esenciales como micronutrientes, hierro, calcio, entre otros, y un antioxidante que es fundamental. El porzaquine no solo disminuye la carga de radicales libres, sino que aporta moléculas tipo glutatión, polifenoles, flavonoides, que reducen el impacto sobre las neuronas, que mejora la respuesta vascular, cardiovascular, o sea, corazón y arterias, y también mejora la respuesta multisistémica. Permítame un momento, por favor. A ver, pacientes que no logran eyacular o es difícil, bueno, es muy importante hacer una evaluación, o sea, la eyaculación retrógrada o las alteraciones en la eyaculación, generalmente tienen que ver con el... Permítame un momento, un momento, por favor. Pacientes que tienen alteraciones en su dinámica sexual tienen que tener un manejo integral. Tanto la eyaculación precoz como la eyaculación retrógrada deben tener un manejo especializado, sea que lo maneje un psicólogo, que lo maneje el urólogo, haciendo una evaluación, tanto de la estructura genital como de la respuesta vascular y neurológica. Esto es fundamental. Si no, nosotros vamos a quedarnos en el recurso que va a manejar el síntoma y de eso no se trata. El varón vital, Energy, va a ayudar en la circulación, en el balance hormonal, pero en estos casos, sobre todo estos dos puntuales, eyaculación retrógrada y eyaculación precoz, debemos conocer un poco más el paciente. Debemos integrar tal vez lo que pasa en sus antecedentes, lo que pasó en sus previas experiencias y esto va a ayudar a que realmente se dé una adaptación integral. Esta es mi propuesta. Y como lo decía, en el caso de la eyaculación precoz, la sinergia entre el varón vital, Energy, y el kit Neutra Neurakin funciona muy bien, sobre todo quitando ese peso de los traumas, de las frustraciones, de la baja autoestima, que mucho tiene que ver en estos pacientes. En el adulto mayor, vamos a jugar con calidad de vida, por supuesto, en dinámica intelectual. Si nosotros queremos un adulto mayor, autónomo y feliz, necesariamente tiene que tener alta capacidad de aprendizaje, tiene que tener una alta capacidad de percepción y respuesta intelectual, o sea, memoria, raciocinio, aprendizaje, bueno, todo esto tiene que estar optimizado en el adulto mayor. ¿Y cómo lo logramos? Precisamente optimizando los niveles de acetilcolina, para quienes no lo saben, la acetilcolina es la que se agota con el paso de los años, es la responsable de la disfunción cognitiva, es la responsable del Alzheimer, de la demencia senil, y es la que debemos promover en altas cantidades. Nosotros tenemos una síntesis endógena, pero depende también del aporte de nutrientes que esta acetilcolina se sintetice en alta cantidad, y no solo se sintetice, sino que sea captada por las neuronas y éstas mantengan su viabilidad y su respuesta intelectual. Aquí vuelve y juega en el adulto mayor el Nutricervoquin, que aporta fosfatidilcolina, fosfatidilinositol y serina, que los tres son precursores de este neurotransmisor de la inteligencia, que es el neurotransmisor de la calidad de vida, porque precisamente un adulto que sea racional, que sea intelectual, que quiera leer, que quiera mantener una búsqueda constante en su parte de aprendizaje, pues es un paciente que va a tener calidad de vida, y eso lo logra la acetilcolina. Y son estos nutrientes, fosfatidilcerina y nocitolicolina, incluidos en el Nutricervoquin, los que aumentan precisamente la dinámica de este neurotransmisor. Los polifenoles de la uva, el vitis menífera, ya lo resaltamos, son antioxidantes. Aquí juega un papel muy importante en el adulto mayor, porque ya en el adulto cambian las arterias, las arterias tienen tendencia obstructiva, tienen dilataciones anormales, no llega suficiente oxígeno y nutrientes a zonas distales, por eso hay que optimizar la circulación. Ese es el vitis menífera, tiene los polifenoles, nos ayuda a que todos estos nutrientes lleguen a través de la circulación periférica. Ácido pantoténico y vitamina B3, que es el ácido nicotínico, son dos nutrientes esenciales en el adulto mayor. No solo mantienen el intercambio químico-neuronal, sino que también mantienen esta, una capa que se llama la capa de mielina, dentro del sistema nervioso central. La mielina es fundamental para la conducción nerviosa y para la conservación de masa encefálica. Cuando se hacen resonancias en adultos mayores, se observa que el cerebro va disminuyendo de tamaño. Esta disminución de tamaño tiene que ver con densidad neuronal, baja la cantidad de neuronas, y ahí es donde se presenta precisamente esta disfunción cognitiva. Precisamente el ácido pantoténico y el ácido nicotínico tienen que ver con la preservación de la masa encefálica. Una cápsula tres veces al día. El tres veces al día es la sugerencia de dosis del nutri-cerboquímico. No está contraindicado ni en hipertensión, ni en pacientes con diabetes, no está contraindicado en pacientes anticoagulados, es un suplemento dietario que el adulto mayor puede tomar con toda tranquilidad. No tiene ningún recurso que se contraindique ni con patología tiroidea, ni con patología oncológica, hipertensiva o metabólica. Pueden tomarlo con toda tranquilidad. Y los que quieren consumirlo de manera preventiva, extraordinario. Una cápsula tres veces al día. En el paciente que ya tiene diagnóstico de Alzheimer, de demencia senil, o un antecedente de accidente cerebrovascular, o un derrame cerebral, en estos pacientes deben utilizar dosis más altas, dos cápsulas en la mañana, en la tarde, en la noche, y así optimizamos también la captación de nutrientes y, por supuesto, la dinámica intelectual en el adulto. Nosotros tenemos que ser conscientes que esto se logra finalmente si el sistema nervioso, si el sistema circulatorio está funcionando de manera adecuada. Si hay un adecuado flujo periférico, si hay un adecuado flujo de nutrientes hacia el cerebro, hacia todos los órganos. De eso se trata la optimización de la nutrición. Por eso propongo una carga extra de flavonoides, de antioxidantes, de elementos que regulan la función celular, la modificación energética a nivel celular, y, por supuesto, la captación de los nutrientes que hemos mencionado con anterioridad. Jugo concentrado de la granada, de uva, fresa, frambuesa, todos estos frutos rojos, lo tiene el proxaquín. Estos frutos rojos son ricos en cianidinas, en catequinas, en flavonoides y en polifenoles, que optimizan la circulación, que optimizan la función cerebral y que se comportan como meganutrientes en el adulto mayor. Una copa, 30 centímetros cúbicos, en horas de la mañana, después del desayuno, sería la dosis ideal. Está no contraindicado, pero sí tiene su advertencia, porque son frutas dulces, en el paciente con diabetes, si es un paciente bien controlado, sugerimos 15 centímetros cúbicos en la mañana, si es un paciente insulino dependiente o mal controlado, estaría contraindicado. La señora Carmenza nos dice, buena noche, ¿los niños pueden tomarlo? Y en niños que convulsionan, sí señora, puede consumirlo, no está contraindicado ni con fenobarbital, carbamazempina, ácido valproico, no está contraindicado. En todo caso, la señora Carmenza, en los pacientes que tienen su tratamiento con neurólogo, por un síndrome convulsivo, le recomiendo que lo lleve, usted lo lleva, él tiene su registro en VIMA, suplemento dietario, se lo puede mostrar al neurólogo, que no va a tener ningún inconveniente, es un suplemento con todos los requisitos nutricionales, que requiere el cerebro precisamente, y que no están contraindicados, como lo digo, ni con fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico, ninguno de los anticonvulsivantes convencionales, pero sí me gustaría, en pacientes que están siendo manejados con neurólogo, o con pediatra, que le muestren el concepto nutricional, que le lleven el suplemento, y así pues obviamente van a estar más tranquilos los padres, para el uso del mismo. La señora Janet nos pregunta, doctora, buena noche, y para adultos mayores con problemas de corazón, ¿hay contraindicación? ¿Con cuál? Con el proxaquín o el nutricervoquín, no existe ningún tipo de contraindicación, puede utilizarlo con toda tranquilidad, el proxaquín es un nutriente vascular, mejora la respuesta a adaptación del músculo cardíaco, del cerebro, del sistema inmunológico, del sistema circulatorio periférico, y en el caso del nutricervoquín, es un optimizador también de la nutrición cerebral, no contraindicado, en ninguna patología, el nutricervoquín no está contraindicado, ni en hipertensión, ni en cáncer, ni en diabetes, patología tiroidea, en ninguna patología, puede utilizarse con toda tranquilidad. Recuerdo entonces la dosis del proxaquín, una copa de 30 centímetros cúbicos, en horas de la mañana, en el paciente con diabetes bien controlado, 15 centímetros cúbicos después del desayuno, en el paciente con diabetes que se aplica insulina, está contraindicado. ¿Cómo mejoramos esta carga de nutrientes? Y ¿cómo mejoramos la respuesta a adaptación muscular, ósea y articular? Los pacientes adultos mayores también quieren ejercitarse, también quieren movilizarse, precisamente es toda calidad de vida, que sean independientes, que tengan sus actividades regulares, que no tengan que estarlos ayudando a desplazar, a levantarse de la cama, y esto depende precisamente de equilibrio, depende de lucidez y depende de masa muscular. Aquí también vamos a aportarle un super nutriente. La señora Luz nos dice, doctora, para un paciente que sufra de ataques epilépticos, muy bien, lo acabamos de explicar, como nos preguntaba la señora Carmenza, en el caso de síndromes convulsivos, puede utilizarse el Nutricervoquil con toda tranquilidad, pero sugiero siempre, como no conozco cuál es el medicamento, o el tratamiento de base que está llevando el paciente, sugiero que le muestren el Nutricervoquil, al neurólogo o al médico tratante, al pediatra, no va a tener ningún problema, no hay advertencias, no hay contraindicaciones, pueden utilizarlo con toda tranquilidad, pero muéstrenlo al médico tratante, porque de acuerdo al tratamiento de base, pues él les va a dar mucha más tranquilidad, de consumir este suplemento dietario. Para los adultos, necesitamos para fortalecimiento de masa muscular, de adaptación articular, aminoácidos, antioxidantes y micronutrientes, aquí vuelve el concepto Forzaquim, el Forzaquim con el liofilizado del Chontaduro, liofilizado del Borocó, que aportan aminoácidos esenciales, que aportan antioxidantes, que aportan ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, que son fundamentales para el adulto mayor, sobre todo en resistencia física, en actividad mental, el Guaraná, recuerden que la dosis de la cafeína es 0.14%, no está contraindicado en el adulto mayor, no está contraindicado en pacientes hipertensos, es una dosis baja, el Acai Berry, rico en antioxidantes y carbohidratos simples, y la Malta, aporta complejo B, aporta ácido fólico, y también aminoácidos esenciales, que son fundamentales para la masa muscular. Este Forzaquim también lo podemos utilizar en el adulto mayor, una cucharada de 5 centímetros cúbicos después del desayuno. Aportamos calcio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, ácido fólico, aminoácidos como la lisina, lisina, elia espartato, elia arginina, que son fundamentales para la dinámica de masa muscular, y también la dinámica mental. Además, el Guaraná, menta, gracias a la teobromina, la respuesta de la adenintrifosfato, que es la energía neuronal, igual de cerebro, el Borujo activa la dinámica sexual, por optimizar la respuesta de la testosterona, y el Chontaduro, gracias a los aminoácidos, también da mayor dinámica mental, resistencia física y respuesta sexual. Nos dice la señora Sandra, Borujolio filizado. Sí, no entiendo el letrerito, si puede ser señora Sandra un poco más específica, el Borujolio filizado es una estrategia de aislamiento de nutrientes, o sea, no es tener el bulbo o el contenido de la fibra del Borujo o de la pulpa de esa fruta, no, sino que es más el activo esencial, el complejo B, los aminoácidos, los antioxidantes, la liofilización lo que permite es el aislamiento del principio activo, de los más importantes, generalmente son los micronutrientes los que se utilizan de este fruto, y son los que se requieren en altas concentraciones, y precisamente la tecnología de liofilización del Chontaduro y del Borujo, son los que permiten tener altas concentraciones de los mismos. En adultos mayores, una cucharada después del desayuno, en horas de la mañana, optimiza su respuesta física, mental, y también dinámica en masa muscular. Estas son las propuestas para el adulto mayor, son los esquemas de nutrición avanzada para los adultos mayores, Nutri Cervo King, una cápsula, tres veces al día, el Forza King, recuerden ustedes, Chontaduro, Borujo, Malta, Guaraná, Acai Berry, una cucharada después del desayuno, y el Proxa King, concentrado de jugo de granada, de uva, de cereza, de fresa, de frambuesa, ricos en flavonoides, aportan una carga extraordinaria de antioxidantes, una copa de 30 centímetros cúbicos después del desayuno. Nos pregunta la señora Jessica, doctora Natali, buenas noches, una persona con neuromielitis óptica, ¿qué tipo de esquema se le puede manejar? Bueno, muy importante que tenga su manejo con oftalmólogo y con neurólogo, lo tienen que manejar esos dos especialistas. Nosotros podemos dar un soporte, sobre todo manteniendo la viabilidad del nervio óptico, de la mácula, bueno, en fin, de todo lo que es ya la interacción a nivel de agudeza visual, y que nosotros podemos no reducir este cuadro, que generalmente o es inmunológico, o es por un evento local, que ya esté sucediendo allí en la parte encefálica, la idea es aportar antioxidantes. Yo sugeriría el Proxacin, una copa de 30 centímetros cúbicos después del desayuno, y también el SYW, que es el ácido graso poliinsaturado en grado farmacéutico, una perla después del desayuno. Esta sería una estrategia de protección neurológica, que optimiza también la función del nervio óptico, entre otras estructuras a nivel del ojo. Muy bien, estos son los diferentes esquemas de nutrición avanzada. Para nuestros chicos veíamos el pediatroquín, el forzaquín y el homeococcinum como estrategia inmunológica. En los adultos jóvenes, el forzaquín, el nutricervoquín para fatiga, trastornos del sueño, fibromialgia, optimización de masa muscular, respuesta física y adaptación sexual, las dos esencias que tienen que ver con sexualidad, el damianax fuego para la mujer, el varón vital energy para el varón, y en el caso de los adultos mayores, nutricervoquín, forzaquín y proxaquín para nutrición integral. Recuerden ustedes que es calidad de vida, es mantener el adulto activo, autónomo y feliz. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. La señora Gabriela, perdón, lo dice la señora Carmenza, el forzaquín no sube de peso, puede ser una pregunta que nos pueden hacer. Bueno, muy importante, en los niños sí, en los niños sí, porque el complejo B aumenta el apetito y aumenta la dinámica nutricional, a nivel de músculos, crecimiento de proteínas. En el caso del adulto mayor, aumenta es masa muscular, no aumenta el apetito, aumenta es energía física, energía mental, pero no va a aumentar de peso. Ninguno de estos tiene una carga suficiente, ni de grasas, ni de carbohidratos simples, para aumentar de peso. El argumento son aminoácidos, antioxidantes, minerales básicos, hierro, calcio, magnesio, zinc, que ayudan precisamente en respuesta física, energía mental, mental y por supuesto en el adulto joven y adulto mayor, también masa muscular. La señora Gabriela nos dice, doctora, una persona que tiene diabetes controlada, hace dos meses sufrió parálisis cerebral en la parte izquierda, y se está recuperando con terapia, ¿qué le puedo recomendar? Bueno, señora Gabriela, aquí es genial dos estrategias. Una, el NutriCervoQin, tendríamos que hacerle megadosis, dos cápsulas con el desayuno, almuerzo y cena, hacerlo por lo menos durante ocho semanas, para mejorar la capacidad nutricional cerebral, y con esto también el proceso de rehabilitación, y si está bien controlado, le sugeriría el Proxacin, una copita o una medición de 10 centímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos después del desayuno, va a ayudarle también a mejorar el flujo sanguíneo, a mejorar la respuesta vascular cerebral, y esto va a generar una mejor adaptación a la terapia, y a los procesos de rehabilitación. Nos dice, permítanme, a ver, el señor Frey nos dice, buenas noches, doctora El Forzaquín, también tiene efecto de desarrollo de aumento de masa muscular en adultos. Sí, señor Frey, precisamente, los aminoácidos que aportan tanto la malta, el chontaduro y el borojó, tienen que ver con masa muscular. Si el paciente hace ejercicio, va a tener una adaptación mucho mejor de su masa muscular. La señora Janet nos dice, doctora, entonces el Proxacin sirve para problemas de glaucoma. Sí, señora Janet, los oftalmólogos, utilizan antioxidantes para prevenir el deterioro del nervio óptico en caso de glaucoma. Hay que corregirlo, si hay ángulo cerrado, debe hacerse la cirugía. Por supuesto, el manejo del oftalmólogo no se omite. Lo que hacemos es complementar con este antioxidante, mejorando el flujo sanguíneo, mejorando la oxigenación al nervio óptico, y por supuesto, el equilibrio vascular en la retina. Esa es la propuesta. Muy bien, hasta aquí entonces, nuestras propuestas en las diferentes etapas de la vida. Para nuestros chiquitos, les reitero, está el concepto pediatroquín, esencia mineral, el forzaquín, el homeoproxinum. En los adultos jóvenes, tenemos la respuesta para la adaptación neuronal con el nutricervoquín, masa muscular, energía física y energía mental, forzaquín, y los dos conceptos para la sexualidad, Damian Axfuego con el varón vital energico. Para nuestros adultos mayores, tenemos el concepto del nutricervoquín, el forzaquín y el prozaquín como super nutrientes. Les agradezco mucho habernos acompañado, y siempre estar fieles a estos procesos de capacitación. Sé que hay muchas personas que siempre nos acompañan, Yarime, están muchos de los que en diferentes zonas del país nos acompañan, y están con nosotros precisamente en este proceso de crecimiento académico. Para los que realizan asesorías en farmacias y en tiendas, pues esto es un aporte para argumentar su gestión comercial. Recuerden que nosotros no proponemos, en el caso de las tiendas y las farmacias, simplemente que ustedes sean pasadores de productos, sino que ustedes con argumento puedan hacer parte de los procesos curativos de los pacientes, puedan escucharlos, puedan además asesorarlos con todo el conocimiento, y realmente generen beneficios en la población que están atendiendo. Muy amables a ustedes, a todos por el acompañamiento. Vamos a hacer unas rifas de cada uno de los grupos. Vamos a rifar tres conceptos. Vamos a rifar el concepto del Forza King, el Varón Vital Energy y Damian Axe. Entonces, empecemos con el Forza King. Permítame, voy a abrir los dos chat. Permítame, un momentico. Muy bien, muy amable. Listo. Entonces, aquí tengo abiertos los dos chat, para que no me digan que se me queda uno sin ver. Muy amable, señora Carbenza. También bendiciones para usted. Me alegra mucho. Gracias por su comentario. Entonces, en el caso del Forza King, tres componentes, muy fácil, muy fácil, tres componentes del Forza King. De esta jalea extraordinaria que aporta aminoácidos, que aporta antioxidantes, que aporta hierro, calcio, zinc, todos los elementos o micronutrientes fundamentales para el sistema nervioso, para el sistema inmunológico, para el sistema cardiovascular. Entonces, perdón, pero no me... Y ya es una persona que lo contestó. O, cafeína, teofilina, malta. Bueno, digamos que son elementos que sí. Esos son los constituyentes de algunos de los componentes. Pero no me sale el nombre. Me sale Lenovo, Tablet, 2A. Entonces, si es tan amable, me regala el dato, el nombre, para que nos quede registrado y la ciudad de donde se está conectando con nosotros. Oscar. Oscar, ¿cuál es el apellido y en qué ciudad? Bueno, ya nos dará los daticos. Ahora, de Cúcuta. Muy bien. Oscar Ramírez de Cúcuta. Muy bien. Muchísimas gracias por la participación y efectivamente eso era. Muy bien. Ahora, vamos a tres componentes del varón vital energy. Tres componentes del varón vital energy. ¿Qué? Muy bien. Bueno, la señora Sandra, listo, se aproximó y se lo valgo, se lo valgo porque es Agnus Castus, o sea, estuvo muy cerca. El Pino, la Damiana, que es la turnera difusa. Muy bien. Entonces, la señora Sandra Hernández, ¿de dónde nos está escribiendo? La señora Sandra Hernández, ¿de qué ciudad? ¿De qué ciudad? Cúcuta. Oiga, pero bueno, todos están en Cúcuta. ¿Son un grupo que están? Bueno, pero muy atentos. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me fui. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Bueno, y ahora, entonces la señora Sandra Hernández de Cúcuta. Y por último, cuatro componentes del Damianax Fuego, que es la esencia floral para la mujer, para aumentar la lubricación, para aumentar la respuesta sexual. Caterine Ramírez Cardona, Agnus Damiana, Yoimbe Cimicicuga. Muy bien, excelente, Caterine. ¿De dónde nos estás escribiendo? De Jumbo. Muy bien, muy juiciosa, muy atenta. A todos, muchísimas gracias. Ya sabe, Caterine, que se le obsequia el Damianax Fuego, a la señora Sandra Hernández, el varón Vital Energy, y en el caso del señor Oscar Gómez Ramírez, perdón, el Forzaquín. A todos, una feliz noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sarita, muchísimas gracias por el acompañamiento. Esperemos que todo haya salido muy bien. No hubo muchas fluctuaciones de sonido ni caídas del internet. Muchísimas gracias. De nuevo, feliz noche para todos. Nos escuchamos el próximo mes, el mes de octubre, a finales del mes de octubre, nuevamente, para reforzar conocimientos en temas de salud. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche.